Y por siempre para ti, Prisa Caliente Yo ya no quiero llorar, yo ya no quiero sufrir Por el amor que un día se fue, Aquel amor que tanto amé Por el amor que un día se fue, Aquel amor que tanto amé Por tu amor todo perdí, Mi vida hecha a perder Si tú piensas regresar, Mi amor no lo encontrarás Si tú piensas regresar, Mi amor no lo encontrarás No, no, por favor no, Ya no pienses en volver Solo por tu ingrato amor, Mi corazón herido está Solo por tu ingrato amor, Mi corazón herido está Y ahora te vas, Porque Yo ya no quiero llorar, Yo ya no quiero sufrir Por el amor que un día se fue, Aquel amor que tanto amé Por el amor que un día se fue, Aquel amor que tanto amé Por tu amor todo perdí, Mi vida hecha a perder Si tú piensas regresar, Mi amor no lo encontrarás Si tú piensas regresar, Mi amor no lo encontrarás No, no, por favor no, Ya no pienses en volver Solo por tu ingrato amor, Mi corazón herido está Solo por tu ingrato amor, Mi corazón herido está Y me voy para Jalén, Bagua, San Ignacio, Pedro Ruiz, Chachapoyas, Prisangalante Producciones Heredia, Mega Music, Solo Music